Por otra parte, el DIF del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, continúa brindando apoyos a la población considerada como vulnerable debido a la actual situación económica que se vive. Como parte de los programas de apoyos que se proporcionan en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF de Coatzacoalcos, Veracruz, más de 1.200 hogares reciben una despensa para ayudarlos en su economía, ya que la actual crisis económica no permite su manutención. Lo anterior gracias al apoyo que el gobierno del estado otorga para estos tipos de programas. Comenzamos el lunes de esta semana a entregar estas despensas que son parte del intensivo que da el gobierno municipal, el apoyo intensivo que da aquí el DIF para efectos de que las personas en situación de vulnerabilidad puedan tener un apoyo, puedan tener estas despensas mes con mes. Son como 1.500 despensas que se entregan cada mes aquí en las instalaciones del DIF y se le entrega de preferencia a mujeres embarazadas, a personas que presentan alguna discapacidad y a sujetos vulnerables que son generalmente personas entre los 50 y 60 años. Y bueno, a la gente que está en extrema pobreza, que también acude aquí en las instalaciones, hemos procurado brindarles de apoyo de manera constante y permanente. Para TVS Noticias, tvsureste.com, Octavio Contreras, Valencia.